Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte del TCU 620 de la Universidad de Costa Rica les vengo a presentar el tema traslación de una circunferencia. Traslación de una circunferencia, dice que al trasladar una circunferencia se desplaza únicamente su centro manteniendo el mismo radio y tamaño, es decir, hay un desplazamiento horizontal y o vertical que se suma o resta con el centro H,K. Por lo tanto, recordemos que si nos movemos para la derecha hay que sumarle en términos de X si nos movemos para la izquierda hay que restar en términos de X si nos movemos hacia arriba hay que sumar en términos de Y y si nos movemos hacia abajo hay que restar en términos de Y Pongamos en práctica lo que les mencioné anteriormente en la número 1 dice que si al punto 3,8 se le realiza una traslación hacia la derecha hacia la derecha es hacia la X positiva por lo tanto es sumarle a la X dice de 5 unidades dice cuál es el punto resultante entonces si nosotros tenemos un punto que es 3,8 donde un punto es X,Y tiene esa forma y lo movemos hacia la derecha hacia la derecha es sumar a la X ¿cuántas unidades? 5 por lo tanto el punto resultante lo que tenemos que hacer es sumar tanto el punto con la dirección que él se desplace entonces 3 más 5 da 8 y como este no se ve afectado por lo tanto yo lo bajo y el punto resultante en este caso es 8,8 veamos el ejemplo número 2 dice si se traslada el punto 5,1 12 unidades hacia arriba vea que nos dicen hacia arriba o sea hacia arriba es en términos de Y y es a la Y positiva por lo tanto hay que sumar a la Y ¿cuántas unidades? 12 ¿cuál es el punto resultante? entonces usted dice el punto es 5,1 el punto es X,Y y como es hacia arriba es sumarle a la Y ¿cuántas unidades? 12 nos decían por lo tanto el punto resultante vean que la coordenada en X no se ve afectada por lo tanto queda 5 y si a 1 le sumamos 12 unidades queda como resultado 13 por lo tanto el punto resultante en este caso es 5,3 el ejemplo número 3 nos dicen que sea el punto menos 6,8 se le aplica una traslación hacia la izquierda hacia la izquierda es hacia la X negativa por lo tanto hay que restarle en términos de X dice que 8 unidades ¿cuál es el punto resultante? entonces si tenemos el punto menos 6,8 y tenemos que restar 8 unidades a la X la X es la primera coordenada del punto el punto resultante es realizar esta suma en este caso a menos 6 le sumamos menos 8 y esto queda como menos 14 y como el 8 de acá en términos de Y no se ve afectado lo bajamos y el punto resultante quedaría menos 14,8 el ejercicio número 4 nos dicen que sea el punto menos 1,7 se traslada hacia abajo hacia abajo es en términos de Y a la Y negativa dice que 7 unidades ¿cuál es el punto resultante? por lo tanto entonces si al punto menos 1,7 hay que restarle en términos de Y 7 unidades podemos obtener el punto resultante vemos que la primera coordenada no se ve afectada pero la segunda sí y si a menos 7 le restamos menos 7 eso da como resultado perdón menos 14 y el punto resultante sería menos 1, menos 14 veamos los siguientes ejemplos el punto número 5 nos dice que considera el punto 2,5 y si se traslada 4 unidades a la derecha ojo a la derecha y 2 unidades hacia arriba acá nos empiezan a combinar traslaciones entonces vamos a tomar el punto 2,5 y nos dicen 4 hacia la derecha hacia la derecha en términos de X positiva o sea hay que sumarle a la X 4 unidades y como nos decían que se mueve hacia arriba también 2 unidades entonces hacia arriba es sumarle a la Y 2 unidades por lo tanto el resultado de 2 más 4 es 6 y 5 más 2 es 7 del punto resultante sería 6,7 el ejemplo número 6 considera el punto menos 4, menos 28 y dice que si se traslada 9 unidades hacia arriba ojo hacia arriba a la Y positiva y 3 unidades hacia la derecha hacia la derecha es a la X positiva ¿cuál es el punto resultante? entonces si al punto menos 4, menos 28 que es X, Y le tenemos que sumar en términos de Y 9 unidades y a la X tenemos que sumarle 3 unidades porque decía que se mueve hacia la derecha el punto resultante es el punto menos 1, menos 19 opción B veamos los siguientes ejemplos si al punto menos 3,6 se le realiza una traslación de hacia abajo perdón hacia abajo entonces es perdón hacia la Y negativa de 6 unidades y una traslación hacia la derecha es a la X positiva de 5 unidades ¿cuál es el punto resultante? tomamos el punto menos 3,6 perdón donde esta es la coordenada en X esta es la coordenada en Y y si restamos 6 unidades a la Y porque iba hacia abajo y aparte sumamos en X 5 unidades porque iban para la derecha obtenemos el punto 2,0 opción B opción B el siguiente ejemplo el número 8 nos dicen que si al punto 0,3 se le realiza una traslación hacia la izquierda izquierda es a la X negativa de 4 unidades y una traslación hacia abajo o sea la Y negativa 4 unidades ¿cuál es el punto resultante? tomamos el punto que es X,Y y como nos decían que se mueve hacia la izquierda hay que restar en términos de X 4 unidades y como decían que se mueve hacia abajo 4 unidades también hay que restar a la Y 4 unidades a 0 le restamos 4 da 4 negativo y a 3 le restamos 4 da menos 1 o 1 negativo por lo tanto la coordenada en este caso es el punto de la opción número C el ejercicio número 9 nos dicen que si el punto 2,5 se traslada en esa dirección la dirección es como decir un vector en sí vemos que acá la X es positiva y acá la Y es positiva por lo tanto se mueve 3 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba si tenemos el punto 2,5 y la aplicamos esta dirección 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba obtenemos como resultado 5,6 que en este caso sería la opción A en el ejemplo número 10 dice que si al punto menos 8,6 se le traslada en dirección 4,5 cuál es el punto resultante tomamos el punto menos 8,6 y aplicamos la dirección igual que antes X,Y por lo tanto vemos que la X está positiva se mueve 4 unidades a la derecha entonces tenemos que sumar a la X 4 unidades y como vemos la coordenada en Y negativa hay que restar a la Y 5 unidades por lo tanto se mueve hacia abajo 5 unidades y el punto y el punto resultante sería menos 4,1 opción B en este caso vamos a los siguientes ejercicios y nos dicen considera la siguiente ecuación de una circunferencia y nos dan la ecuación de la circunferencia dice que el centro se traslada ojo acá nos dicen el centro se traslada entonces vamos a tomar el centro que se sacaba de estas coordenadas de acá cambiando el signo por lo tanto el centro va a ser el punto 3,1 y dice que se traslada hacia la derecha es sumarle a la X dos unidades donde 100 y se mueve tres unidades hacia arriba es sumarle tres unidades a la Y por lo tanto el punto el nuevo centro de la circunferencia sería el punto 5,2 opción C en este caso en el ejemplo número 12 al igual que este nos preguntan cuál es el centro de la circunferencia trasladada por lo tanto a esto que está acá le vamos a cambiar el signo para obtener el centro que sería menos 5,1 y nos dicen que se traslada su centro siete unidades hacia la izquierda hacia la izquierda es en términos de X y va para la X negativa por lo tanto hay que restarle a la X siete unidades y dos unidades hacia arriba hacia arriba es en términos de Y y hay que sumar hacia la Y porque va hacia la Y positiva por lo tanto el punto quedaría menos 12,0 en este caso perdón desde dos unidades hacia arriba acá entonces el punto resultante es menos 12,1 y en este caso sería la opción D veamos los siguientes ejemplos considero la siguiente ecuación de una circunferencia dice que si el centro se traslada en esa dirección cuál es el nuevo centro la circunferencia trasladar el centro de la circunferencia lo obtenemos de acá cambiando el signo del H por lo tanto sería el centro es menos 6,4 y como nos dicen se aplica esta dirección lo aplicamos tal cual aparece que sería restarle 4 a la X que se mueve hacia la izquierda y sumarle 3 a la Y que se mueve hacia arriba por lo tanto el nuevo centro de la circunferencia quedaría menos 10,7 opción C y por último ejemplo nos dicen considera la ecuación de una circunferencia dice que si el centro de la circunferencia se traslada ve que siempre nos dicen el centro se traslada dos unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba cuál es la ecuación de dicha circunferencia traslada entonces número 1 vamos a obtener el centro de acá cambiando signos que quedaría menos 1,2 y como nos decían que el centro se traslada dos hacia la derecha es sumarle dos a la X y una unidad hacia arriba es sumarle uno a la Y lo que vamos a obtener es el nuevo centro entonces a menos uno le sumamos dos da uno y a dos le sumamos uno da tres esto que obtuvimos acá es el nuevo centro por lo tanto con el nuevo centro que es uno coma tres podemos hacer la nueva ecuación vemos que acá el radio al cuadrado da como resultado diez entonces la ecuación era X menos H todo al cuadrado más Y menos K todo al cuadrado igual a radio al cuadrado vemos que el radio al cuadrado es diez de acá que ya lo teníamos entonces ya sabemos que va a quedar igual a diez ya podemos descartar la opción C y la opción D y con este nuevo centro lo que tenemos que hacer es el cambio de signos como están positivos quedan negativos y ya obtenemos la ecuación de la circunferencia trasladada que en este caso es la opción A espero que este video les sea muy útil para la prueba de bachillerato con la prueba de bachillerato con la prueba de bachillerato